Gracias por continuar en nuestra sintonía y quiero contarles que el MAC, el Museo Municipal, la Universidad de las Artes, la Universidad Casa Grande y otras instituciones van a realizar una exposición por los 100 años del arte en Guayaquil. Veamos. Se trata de un circuito artístico que se encuentra dentro del Museo Municipal, del MAC y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que celebra los 100 años del arte en Guayaquil. Donde alberga más o menos en total de 400 obras, 200 artistas. Es una exposición que resultó de una investigación que realizaron maestros, artistas especialistas en la Universidad de las Artes y que es el fruto de toda esta investigación, las obras que podemos ver aquí. Nos da a conocer qué pasó desde 1925 en todo lo que es la historia de la pintura de Guayaquil, donde no hay obras desde esa época hasta la actualidad. Donde obras anteriores, antiguas, dialogan con obras nuevas, con artistas nuevos. La exposición que está dirigida a estudiantes de arte y a quienes quieran conocer más de la cultura de la ciudad a través de estas manifestaciones, está compuesta por obras en distintos formatos. Pintura sobre tela, alolio, de tiza, podemos encontrar elementos como revistas antiguas, de caricaturas, algunas esculturas. Podemos encontrar de todo, todo lo que tiene que ver arte plástico, que resume la investigación de los 100 años de pintura aquí en Guayaquil. La curaduría de la muestra está a cargo de Eduardo Albert, Lupe Álvarez y Ángel Emilio Hidalgo, en las que se ponen de manifiesto diversas exploraciones a través de memorias personales, experiencias formativas y diálogos tanto con sus predecesores como con artistas emergentes. Entradas totalmente gratuitas, pueden venir de martes a sábado de 9 y 30 a 17 horas 30, aquí en el Museo Municipal, en Chile y Sucre, pueden visitarnos totalmente, pueden venir grupos, pueden venir estudiantes para hacer visitas guiadas totalmente gratis. También esta misma exposición, como les decía, es un circuito, la encuentran en el MAC y en la Casa de la Cultura. Para los organizadores, la exposición crea un precedente, ya que antes no existía una investigación que valorara la historia de la pintura de Guayaquil, con tendencias corrientes y su implicación en el aspecto pedagógico.